Evangelio de Enero 7, 2017 del Santo Evangelio según San Juan Hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, Ya no tienen vino. Jesús le contestó, Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, Hagan lo que Él les diga. Había ahí seis tinajas de piedra, de unos seis litros cada una, cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de aguas esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, Saquen ahora un poco y llévenselo a encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los diáconos la sabían. Llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante se sirve el corriente. Tú en cambio has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas. Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a seguir tomando de la primera de San Juan. La confianza que tenemos en Dios consiste en que si le pedimos conforme a su voluntad, él nos escuche. Estamos seguros de poseer ya lo que le pedimos. Si alguno ve que su hermano comete un pecado, que pida por él y le obtendrá la vida. Todo el que ha nacido de Dios no peca. El Hijo de Dios lo protege y no lo toca al demonio. Muy bien, hoy yo quisiera meditar en este Evangelio de Juan en cuanto a la intercesión. Todos los Evangelios tienen una profundidad infinita. Particularmente el Evangelio de Juan son muy profundos. Veamos algunos detalles. Primero, algo de antecedente. ¿Por qué estaban esas tinajas muy grandes de piedra? Porque servían para las ablusiones de los judíos. Nadie podía ir a sentarse a la mesa, ni siquiera a los propios dueños de la casa, sin haberse lavado con agua hasta los codos si venían de la calle. Ciertamente que todos los invitados tenían que lavarse hasta los codos. Por eso estaban esas tinajas ahí, estos recipientes grandes de piedra. Vemos por otro lado que la Virgen María se preocupa probablemente de sus parientes, o al menos de sus amigos que la han invitado a ella, a su hijo y a los discípulos del hijo, a esta boda. Se preocupa y se da cuenta que no hay vino antes de que los demás se den cuenta. E inmediatamente intercede ante su hijo Jesús. La respuesta en griego es realmente curiosa. Le dice, a ti y a mí qué mujer. No ha llegado mi hora. Sin embargo, la Virgen tiene la plena confianza en Dios. La plena confianza en su hijo. Por eso nos lo explica San Juan. La confianza en Dios consiste en estar seguros de que si le pedimos de acuerdo a su voluntad, ya tenemos lo que le pedimos. En cuanto se lo pedimos, ya no lo ha otorgado. Por eso la Virgen pareciera que ni siquiera discute, ni siquiera escucha la respuesta de su hijo. No ha llegado mi hora. Simplemente dice, hagan lo que Él les diga. Y ahí viene este milagro maravilloso del mejor vino. ¿Qué significa el vino? El vino significa la alegría. La alegría de la vida. La vida en sí. La felicidad. El amor. Y cuando nos falta, tenemos que buscar a Dios y recurrir a la Virgen para su intercesión. Es interesante como el Señor manda llenar seis tinajas de piedra. Y esas tinajas de piedra perfectamente podrían ser nuestros corazones vacíos y fríos. ¿Y de qué las llena? Del Espíritu Santo, del agua también, de la alegría de Dios. Y después de esas mismas tinajas que antes estaban vacías, ahora sale la alegría de Dios que se manifiesta en sus hijos. Intercedamos pues, hermanos, aprendiendo a conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre para interceder rectamente por todos nuestros hermanos en el mundo. Y seamos verdaderos testigos de Dios. Dios les bendiga, hermanos.